La policía de Miramar está buscando a dos testigos y al conductor de un vehículo involucrado en un choque que provocó la muerte de una mujer. Victoria Yosefe nos tiene los detalles. Adelante. Gracias, muy buenas noches. El choque ocurrió el pasado 28 de enero a las 7 de la noche. La víctima conducía desde su trabajo hacia su casa cuando fue impactada por un automóvil que venía compitiendo en velocidad junto a otro. Notablemente afectada, la familia de la víctima le pide ayuda a la comunidad para esclarecer el choque en el que perdió la vida Margaret Chains. Fui la última persona con la que ella habló antes del accidente. Es una sensación muy dura y dolorosa. Desearía que esa conversación hubiese durado más. Según las autoridades, la mujer de 61 años, quien conducía un SUV color blanco, dio una vuelta en U a la altura del State Road 7 y la calle 21 en Miramar, cuando un Cadillac color negro que viajaba más de 80 millas por hora la chocó por el lado derecho del pasajero. El impacto fue tan grande que hundió el carro de Miss Chains casi por el chofer. Hemos hablado con muchas personas en negocios y otros testigos y lo que lo dicen es que fue una explosión. La policía informó que al momento del choque, el chofer del Cadillac competía en velocidad junto a otro automóvil que se dio a la fuga después del accidente y que hoy está siendo buscado por las autoridades. No sabemos qué vehículo es. Ese vehículo vino, hizo una U y se fue a la fuga en la calle 21 yendo para West Park. Las dos personas que se observan caminando en el video también son buscadas por la policía. Por su parte, el chofer del Cadillac, quien resultó con heridas leves, ya se encuentra fuera del hospital. Él lo que ha dicho es que fue un accidente que la señora dobló y una izquierda delante de él y no eso es todo lo que él lo ha dicho. Margaret Chains deja cinco hijos y cinco nietos. Su familia no encuentra consuelo. Desde el día que nací estuve junto a ella. Desde Jamaica vivimos juntas, vivimos juntas, hacíamos todo juntas. No sé cómo voy a sobrevivir sin ella. El caso está siendo investigado como un homicidio vehicular. Las autoridades le piden a quien tenga mayor información que se comunique con ellos a través de la línea de alto al crimen de Broward al 954-493-8477. Para América Noticias les informó Victoria Yosef.